Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos en los premios de los campos de batalla de la temporada número 4 como ustedes saben terminó el día miércoles creo y bueno ya han entregado los premios son 3 premios que debemos de conseguir siempre y cuando hayan ustedes clasificado a circuito de gladiador y bueno como primer premio tenemos el evento individual recuerden que nosotros no gastamos ninguna marca de primigenio por lo que solamente hicimos 200 mil puntos en el evento individual y pues nosotros conseguimos la posición número 45 mil aquí lo tienen vean ni siquiera llegamos a todos los premios por objetivo nos hicieron falta 3, 4, ok 4, 4 o 3, 4, esto lo dice porque no quería gastar esta temporada sinceramente marcas de primigenio decidí guardarlas como estrategia para la siguiente temporada quiere decir que esta temporada que viene que comienza en 5 días voy a utilizar todas las marcas de primigenio de la temporada pasada que son 7 mil y 7 mil más que nos van a dar en la tienda perdón en los objetivos por conseguirlos en posiciones de guerra y bueno si entonces vamos a reclamar estos 20 mil estos 10 mil esquirlas de 6 que pues bueno no viene tan mal y estas 20 piedras singulares ok por lo general nosotros en todas estas temporadas que hemos estado utilizando unas cuantas marcas de primigenio solíamos conseguir la posición de esta de aquí creo entre 2000 a 5000 y de 1000 al 2000 era lo que conseguíamos entonces la diferencia por haber utilizado solo recargas esta temporada pues fueron 80 piedras singulares bueno 80 cristales de piedras singulares entonces si bueno que de hecho esta temporada no estuvo tan tan competido competido este evento no hubo tanta competencia y ahorita lo van a ver ok entonces vamos a reclamar este premio ahora pasemos al evento individual perdón de alianza ok el evento de alianza quedamos como alianza la posición número 27 y les comento que no estuvo tan competido porque vayamos a la clasificación individual ok aquí podemos ver ver clasificación el primer lugar se lo llevó un compañero nuestro que es de la alianza ja de aquí el quedó en primer lugar y como ustedes pueden ver aquí vamos al evento individual de campos de batalla el de aquí hizo un millón 977 mil o sea de hecho hicimos muy pocos puntos muy pocos puntos como alianza esta temporada la verdad que así no se jugó tanto de hecho algunos ni siquiera cumplieron con su mínimo yo no cumplí con el mínimo en esta cuenta principal hice 217 mil pero en la cuenta secundaria hicimos 380 mil entonces cumplimos prácticamente los 600 mil puntos que pedimos como mínimo lo que se pide en el evento individual que son 300 mil puntos por persona no entonces si bueno quedamos en la posición 27 como alianza no están tan malos premios pero hemos quedado mejor en otras temporadas simplemente esta temporada no se jugó tanto y pues si vamos a escoger los catas que menos tengo son tanto hábiles como mutantes entonces vamos a agarrar este dos mutantes y listo bueno estos son los eventos de 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 alianza no son muchos de por sí y como eh posición ahora en la temporada de circuito de gladiador es donde más premios se consiguen más que nada para reliquias ok reliquias en esta ocasión nos dieron 2000 esquirlas de cristal de reliquias de 6 estrellas como ustedes saben no jugamos los últimos días 3 4 días ya casi no jugamos en en la temporada de campos de batalla porque no quisimos eh arriesgar a que nos tocaran muchos modders de los cuales no había tanto como en otras eh temporadas a de aclarar sin embargo si que habían unos cuantos que estuvieron brincando sobre todo tanto el penúltimo como el último día en la temporada de campos de batalla eh estuvimos checando la lista y si eh más o menos como entre 15 a 20 personas bueno cuentas vimos que tenían como que una actividad sospechosa ¿por qué? porque eran cuentas pequeñas que estaban arriba y pues por lo general esas cuentas pequeñas pues aparecen el último día ¿por qué? porque pues ganan todas las peleas independientemente contra quien se enfrente ¿por qué? porque pues ya saben ¿no? bueno entonces nosotros eh terminamos en la posición 83 de eh celestial 5 lo cual equivale a la posición 93 en general del top 100 ¿por qué? ¿por qué 83 y 93? porque 83 en la posición de celestial 5 recuerden en la celestial 5 eh ocupan esa posición las primeras bueno las últimas bueno las últimas 90 personas ¿por qué? porque eh del top eh celestial 4 están desde el cuarto lugar hasta el lugar número 10 ahí ya son siete posiciones y las tres posiciones tanto celestial 1 celestial 2 y celestial 3 con eso se juntan las 100 personas por eso es que ocupamos la posición número 93 en general dentro de celestial 5 así que pues se logró lo que yo esperaba eh conseguir celestial 5 esta temporada sin pushar tanto sin arriesgarme tanto a perder eh las últimas eh partidas sobre todo los últimos días ya vieron la temporada pasada yo intenté jugar el último día y fue de lo peor bajé de celestial 5 que siempre he quedado en esa en esa categoría en todas las temporadas bajé de celestial 5 hasta misterio misterium 2 imagínense no se podía ganar era imposible ganarla a los modders entonces eh en esta temporada pues si conseguimos el celestial 5 jugando un poco más inteligentemente no jugar como uno debería de jugar que pues uno juega cuando quiere ¿no? no simplemente en este juego en este modo de juego no puedes jugar los últimos días porque es súper complicado eh porque te toca muy fácilmente modders entonces sí vamos a reclamar los premios y ahora sí vamos a terminar de comprar en la tienda que me hacía falta comprar 15 piedras singulares 90 mil tropi tokens tenemos posiblemente compre estas eh de aquí serían 13 mil 500 posiblemente podría yo comprar de hecho lo voy a hacer para poder abrir un poco más de esquirlas y en dos días se resetea vamos a llegar a medio millón entonces medio millón para la apertura de cristales en la siguiente semana se viene el nuevo cristal destacado recuerden chavos y pues obviamente vamos a seguir comprando piedras singulares porque estas son las que nos interesan mucho eh otra cosa que querramos comprar la verdad ahorita todavía no estoy muy interesado en esto y de hecho tengo ya uno que otro eh lo siento yo muy caro para lo que dan sinceramente entonces no 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 lo veo necesario por el momento eh así estamos en esto y de hecho así estamos en esto y así estamos en esto y así estamos en esto y así estamos en fragmentos de aleaciones tanto celestiales como de grados las celestiales la verdad todavía ni siquiera se pueden conseguir eh o sea se pueden utilizar porque eh no tenemos ni siquiera una reliquia de seis estrellas y bien ranqueados son muy complicados de ranquear por el momento y pues sí entonces eh sí chavos déjenme en los comentarios ustedes qué posición quedaron eh los voy a estar leyendo eh consiguieron eh la posición que ustedes querían o no y pues como les fue igual en sus aperturas que compraron en la tienda de campos de batalla, recuerden que este evento es de los mejores eventos que hay actualmente en el juego para conseguir buenos premios y pues si chavos ahora si yo me despido, ya saben que si les gusto este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin mas yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye